Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico atol de elote Es un baile muy sabroso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Que lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo las caderas Y tres Moviendo el atol de elote Moviendo el atol de elote Moviendo el atol de elote Todo el día y toda la noche Moviendo el atol de elote Moviendo el atol de elote Moviendo el atol de elote Todo el día y toda la noche Y a mover el atol de elote Si ha dicho, sí señor Este es la cumbia de las flores Báilala pero que buena está Cumbia que baila mis amores Gózala pero que rica está Este es la cumbia de las flores Báilala pero que buena está Cumbia que baila mis amores Gózala pero que rica está ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Este es la cumbia de las flores, báilala, pero qué buena está Cumbia que baila mis amores, gózala, pero qué rica está Este es la cumbia de las flores, báilala, pero qué buena está Cumbia que baila mis amores, gózala, pero qué rica está ¡Ándale, Rodriguito! Vamos a bailar el ton del zunguirungirungui Es un ritmo que enloquece y a todos les va a gustar Un pasito para allá, un pasito para acá Levantando bien los brazos, a todos les va a gustar El zunguirungui pa' bailar, el zunguirungui pa' gozar Lo bailan todas las chicas y los muchachos también El zunguirungui pa' bailar, el zunguirungui pa' gozar Lo tocará la tiguera para que lo goce usted El zunguirungui pa' bailar, el zunguirungui Y a bailar bien el zunguirungui mi fami El zunguirungui pa' bailar, el zunguirungui pa' gozar Lo bailan todas las chicas y los muchachos también El zunguirungui pa' bailar, el zunguirungui pa' gozar Lo tocará la tiguera para que lo goce usted El zunguirungui pa' bailar, el zunguirungui El zunguirung pa' bailar, el zunguirung pa' gozar